Una de las acciones de la policía concluyó con la captura de estos dos sujetos en el municipio de Landazuri cuando se movilizan en un bus de servicio público, llevando un arma de fuego sin permiso para su porte. El operativo se logró gracias a que un uniformado viajaba en el vehículo. Inmediatamente este funcionario informa a sus compañeros del cuadrante de la estación de policía de Landazuri, quienes en una reacción rápida y oportuna interceptaron el automotor e hicieron descender a los ocupantes, notando que dos de los sujetos sospechosos dejaron un objeto debajo de la silla de los pasajeros. Al hacer registro en el interior del vehículo, los uniformados hallaron un arma de fuego tipo revólver con cinco cartuchos para la misma. Otro caso reportado en zona rural de San Vicente, Chucurí, tuvo que ver con la captura de este hombre de 53 años que custodiaba 27 reces que habían sido hurtadas en el departamento del Magdalena. En octubre me robaron un ganado viniendo de la costa hacia Cimitarra. Hoy, 2 de noviembre, lo recuperamos. Gracias al batallón Luciano de Luller, a la policía de Yarima, por habernos colaborado y haber recuperado este ganado. Las redes recuperadas tienen un valor comercial de 43 millones de pesos y fueron devueltas a su legítimo dueño. Gracias.